Ilii nhano dua... Yooo... Obūki inga... QUEO SAWASO okus Ilii ngano dua... Lola y el alma, dewayo La vida es la vida Lola unscanzando, los gücitos Leque el Espíritu hoy... Élozo, Hisuación Y el Espíritu hoy, delierno Si está como es explotado Si hay un gran tereza, Yo no tengo nada, Yo no tengo nada más de un sufro Yo no tengo más amor, No tengo más de mi hijo de ti, Si, yo no tengo más amoroso Yo no tengo nada, Llego con la la derecha, El Espíritu aquí, Tu te hagas Ichi eY, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!